El juez atento, todos quietos, se mueve un poco dentro del aparato del 5, ahora sí arrancan los competidores, la partida es bastante pareja con la excepción del Tordillo, el ejemplar de Reef se queda en el último lugar, salta Color Me Happy a tomar el primer lugar, ataca por el centro Moonlight Blue, se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte externa está el ejemplar Get Like Me, en el cuarto por la baranda aparece Katsumoto, luego viene quedándose el número 4 a On The Wing Off, más atrás aparece el Tordillo de Reef que se recupera, dejando en el penúltimo a Pocket Prince, mientras que el 7-1 está en la última colocación, Color Me Happy por dentro, por la parte externa Moonlight Blue, cabeza a cabeza, en 24-1 el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero aparece On The Wing Off, en el cuarto por dentro Katsumoto, en el quinto intenta meterse Get Like Me en la pelea, luego trata de mejorar por la parte de sentada de la cancha, el ejemplar Pocket Prince junto al 5 de Reef, y continúa el 7, el ejemplar en un solo green en la última colocación, domina Color Me Happy, trae pescuesos sobre Moonlight Blue que está en el segundo, en el tercero On The Wing Off, en el cuarto Katsumoto, en el quinto intenta moverse Get Like Me por la parte externa, en el sexto trata de mejorar por la parte exterior de la cancha en un solo green, luego se viene quedando The Reef, mientras que el 6 Pocket Prince se quedó en el último lugar, por la parte externa Moonlight Blue por dentro, pero Color Me Happy siguen peleando la primera colocación, On The Wing Off está tercero, desde el fondo intenta moverse el 7, uno solo green, pero viene un poco lejos por fuera cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, domina el 1, Color Me Happy trae ventaja de dos cuerpos, se queda en el segundo Moonlight Blue, en el tercero intenta atropellar a uno solo green por la parte externa, junto al 5 de Reef, pero que va, se les va a venir prácticamente de punta a punta con Juan Hernández, Color Me Happy va a ganar el 1, ganó Color Me Happy número 1, segundo para el 7, el ejemplar uno solo green, tercero Get Like Me, cuarto para The Reef.